...para conmemorar y celebrar los primeros 10 años del Espacio Carta Abierta. Vamos a invitar a la compañera actriz Luisa Curioc, quien nos acompañará con la lectura de un poema escrito por Eduardo Montevideo, compañero del Espacio Carta Abierta. Esta lectura es un homenaje que hacemos a la primera presa política del gobierno de Cambiemos. Milagro Sala. Buenas noches. Hace ya casi un año, el 3 de junio de 2017, que un pequeño grupo de actrices, músicas y músicos fuimos a visitar a Milagro. Hoy, la realidad nos sigue imponiendo el grito de libertad a Milagro Sala. La Milagro. Morena, bestiada, morena de carne y sangre morena, como el barro y la sal negra, torcazas manos de piedra. Utis, membrillo la frente. Por los ojos, barrilete, morados como aceituna, brillan candiles celestes. Mestiza como las odas que cantan severas viejas. De antaño son esas coplas, de mucho antes, las penas. A los que penan las penas por la tierra que se niega, a ellos canta Milagro como una calandria alerta. Descalzos, de pies y abdomen, bajan de la puna yerma, esos rostros agazapan la cotidiana tragedia. Milagro, ¿dónde van ellos con tanta esperanza a cuestas? ¿Acaso piensan rogarles a los blancos tu indulgencia? Milagro, te quieren presa los jueces de la jaulía, como un trofeo de casa, preciada india cautiva. ¿No viene entonces a cuento tanta historia revivida, Tupac en voz encarnado por lo mismo maldecida? ¿Cuánto dolor en tu alma te infligen los esperpentos? ¿Quieren beberse tu sangre de tanta crueldad sedientos? Aulas de escuela y plazas, piletas y consultorios, guarderías, merenderos, quieren arrasarlo todo. ¡Tus sueños son los que cuentan! El cuero siempre dispuesto, son de papel esas rejas. Está esperándote el pueblo. Los que temen tu estatura confían en el encierro. De cristal son esos muros. Va a derribarlos el viento. Hembra de género hembra. Morena de raza india. Mujer nacida de roca. Tempestad de dinamita. Por el cuerpo se desatan los vientos del altiplano. Alas de piedra. Las manos demuelen nuestro cansancio. Hembra de género hembra. Morena de raza india. Mujer parida de roca. Dulzura. Dulzura. De dinamita. Gracias. Bravo Milagro. Libertad de Milagro Sala. Gracias. Muchas gracias, Luisa. Ahora le pedimos al compañero Coco Garfanini, que es dirigente de la Tupac Amaru, que suba acá porque le vamos a hacer entrega de un cuadro. Aplausos. 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 Gracias.